El es mi ley, el es el rey, el te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís y le aplaudís como un castigón Con DNU, con protocolo y las tres fuerzas para poder gobernar La locura avanza, si se la deja gobernar con sus alianzas La locura avanza, todo estima mercancía y su ganancia Ahora sí, salí a luchar, no, no te dejes otra vez Desmoralizar, psicopatiar, deja de cronear Levanta la cabeza y salí a luchar Levanta la cabeza Mi ley se cae Si salimos a la calle Mi ley se cae Mi ley se cae Si salimos a luchar Mi ley se cae Mi ley se cae Como hacen los piqueteros Mi ley se cae Ganando la calle Con la huelga general Con la huelga general Y lamentablemente Tengo que decírselos De nuevo Mi ley se cae Si salimos a la calle Mi ley se cae Mi ley se cae Si salimos a luchar Mi ley se cae Mi ley se cae Como hacen los piqueteros Mi ley se cae Ganando la calle Con la huelga general Mi ley, mi ley Afuera Mi ley, mi ley Afuera Mi ley, mi ley Afuera Mi ley, mi ley